Mi favorito, contigo, contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Unso fuches en el sand, mi gran amor a main hunt Oh, magia, sus fiel, el que quivir Y hay en ikveik, tu vio Solo pura pasión dentro de tu corazón Men ultimado, mi sueño eres tú Pero sin tibetek, ni tú, Juana, tú Contigo, contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena Dame un beso, mi amor Tu miras en querido Tu miras en querido Tu miras en querido No lo puedo soportar, tú, Juana, tú, Juana, tú, Juana, tú y yo Contigo, contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo Contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo Contigo Todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico Qué rico Favorito Contigo 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 Contigo